Por fin, el oráculo, el oráculo. Mira, tenía que preguntarte unas cosas, tú no, 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 es que ya, ya, pero si hablas tú todo el tiempo, ¿qué clase de oráculo es ese? Un oráculo es para preguntarle movidas, ¿no? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Cuántos años tengo? ¿Cómo me llamo? ¿Quieres echar un polvo? No sé, yo espero otra cosa. Espera, el oráculo, que me dijera, que me dijera, buenos días, por lo menos, llego aquí y todo es, ¿quieres follar? Vale, quiero follar, pero, pero yo quiero preguntarte una movida, porque creo que era ese el oráculo y que se te preguntaba a ti, coño, quiero saber, ya no me acuerdo, pero, pero vale, quiero follar. Vale, 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 vale.